Vengo aquí al Congreso el día de hoy a presentar mi denuncia en contra del doctor Eduardo Cervantes Aguilar porque es el que me ha amenazado durante toda mi campaña, me ha pedido, me ha mandado a través de familiares a decirme que si no me retiro de la candidatura uno de ellos puede morir. Yo vengo a solicitar el apoyo porque no quiero que pase una desgracia a tal nivel. Sí, hay dos carpetas de investigación que van en relación a lo mismo. Una en el sentido del homicidio de esta persona y el otro en cuanto al ofrecimiento que supuestamente se pudo haber hecho pero yo no tengo mi conciencia tranquila, no es mi manera de conducirme. También están las pruebas, están todos los documentales que nosotros ofrecimos la misma mañana del día 5. Esta persona fallece aproximadamente a las 10 de la mañana en las instalaciones médicas del municipio y te puedo con toda certeza decir que a las 12 del día ya tenían todos los documentos que en ese momento nos solicitaron. lo que es fatigas, la lista de los que ese día estaban de guardia, el parte de novedades, el informe médico, todo se les entregó ese mismo día. Ese mismo día, si nosotros nos fijamos de cuándo data esa carpeta de investigación, nos vamos a enterar que con fecha y hora es precisa y que fue inmediatamente al fallecimiento de esta persona. Por lo tanto, por lo otro es totalmente falso e infundado. Bienvenidos pregoneros a una transmisión más, con ustedes un servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal Pregoneros. Como hemos ido observando, durante los pasos del día ahí en Jalisco se vive una tensión muy enorme, esto relacionado con el caso de Giovanni, que desafortunadamente se nos adelantó. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar el tema de que el alcalde Eduardo Cervantes fue citado para declarar sobre esta situación. ¿Y qué creen? El señor no aparece. Tal parece que se dio a la fuga, no aparece, por tal motivo también está citado, porque tiene otras acusaciones. En el largo del video les voy a presentar una serie de acontecimientos que nos fuimos dando cuentas y también aquí lo que llama la atención, este caso ya tiene un mes que sucedió. ¿Por qué no había salido a la luz? Parece ser, y hay rumores, que Cervantes había ofrecido a la familia alrededor de 200 mil pesos para que no saliera a la luz dicho video. De igual forma les voy a presentar el video en donde se ve cómo se llevó a cabo esta detención a Giovanni, Giovanni López. Sin embargo, antes de iniciar quisiera, pues, ahí mencionar ¿Quién era Giovanni López? Para las personas que todavía no estén enteradas del caso, Giovanni López era un trabajador. Él se elaboraba como albañil, 30 años de edad. De hecho, mi edad, 30 años. Fíjense nada más ustedes, un trabajo honorable. Pues ante todo, qué bueno tener un trabajo en el que te desempeñes y no tengas que estar, pues, robando. Esos son trabajos honorables en el que día a día sales a ganarte el pan. Él vivía en el municipio de Ixtlahuacán, de los Membrillos, en el estado de Jalisco. Se rumora que tras haber salido a comer con su familia, Giovanni López fue arrestado por hasta 10 elementos de la policía municipal el pasado 4 de mayo. Les digo, desde el 4 de mayo, ¿por qué no salía a la luz toda esta información? Porque la familia se encontraba en cierta forma hasta amenazada. Le estaban ofreciendo hasta dinero para que no saliera a la luz dicho video. Las declaraciones oficiales mencionan que la detención se debió a un comportamiento violento. El trabajo, si una persona, pues, está siendo violenta, pues, debe de buscar la manera de poder, pues, calmarlo. Sin embargo, los testigos aseguran que se le detuvo por no llevar cubrebocas. Esta es la realidad que está presentando la gente que vive ahí, y yo creo que no tendría por qué mentir. Sin embargo, aquí les voy a mostrar el video. O sea, como les digo, a veces exageran en la forma en cómo quieren tratar a un ciudadano. O sea, no sé por qué tienen que llegar tanta gente, tanto elemento de seguridad para una persona. Esto lo deberían de hacer realmente con, pues, con criminales. Disculpen la palabra, pero es así. Con personas que hacen daño al país. Ahí sí estoy de acuerdo que se use la agresión. Pero en este tipo, yo creo que a veces ya como que se pasan. Y lo lamentable es que podemos ver que se lo llevan bien. Lo ingresan bien. Horas después es que se da a conocer que desafortunadamente se nos adelantó. No dudo que ya estando ahí tras las rejas se quisieron pasar de gandallas. Y por qué no, hasta hubo fuerza de violencia. Y esto llegó hasta la situación que hoy sabemos. Por eso es que la gente se encuentra muy indignada. Porque al parecer, él fue detenido de un poco de agresión, sí. Pero se le llevó con vida. Y tiempo después aparece. Que el ciudadano, pues, se nos adelantó. Esto, la verdad, es muy lamentable. Sin embargo, aquí la nota no finaliza, mis estimados pregoneros. De igual forma, cabe señalar que ahí en Iztlahuacan de los Membrillos. Se había indicado que el uso de cubrebocas era de carácter obligatorio. Y que quien no cumpliera con la medida, sería acreedor a una sanción económica. Y hasta pudiera ser arrestado. Como comenta aquí el alcalde de Iztlahuacan de los Membrillos, se encuentra desaparecido. El edil Eduardo Cervantes tenía una cita con la fiscalía para aclarar el crimen. En torno al homicidio del joven de 30 años. Sin embargo, no se presentó. Está ilocalizable. Y esto es lo que aseguran ahí las fuentes que se encuentran en el municipio. El alcalde fue citado el viernes. Y no se presentó. O sea, el día de ayer fue citado para poder dar su declaración. En torno a las acusaciones que se le estaban dando, porque también sobornó a la familia. El señor no apareció. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes qué pensarían que una persona que no aparezca cuando está citado? Digo, el que nada debe, nada teme. Sin embargo, no es la única ocasión en la que ya se ha citado a este Eduardo Cervantes. Cervantes, a este alcalde. Tal parece que tiene otras acusaciones. Y resultó ser una tremenda fichita el alcalde ahí de Ixtlahuacán. De acuerdo con las autoridades del municipio, el edil que también podría ser cuestionado sobre los 200 mil pesos que supuestamente le ofreció a la familia de la víctima a cambio de su silencio. Como ven, le había ofrecido a la familia esta fuerte cantidad para que no saliera a la luz el video que les presenté hace un rato. Esta noticia se debe haber dado a la luz más tardar 6 y 7 de mayo. Pero nos estamos viniendo a enterar todavía ahorita a principios de junio. Nada más para que ustedes se den cuenta cómo es que manejan todos estos casos. Estos casos que pueden manchar su reputación. Tratan de sepultarlos. Creen que pagándole a la gente se puede olvidar pues estos sucesos. Lamentablemente, en algunas ocasiones sí procede por gente que desafortunadamente carece de los recursos. Los recursos pues se ven hasta acorraladas en este sentido por sobornos, por acusaciones o ¿por qué no? El hecho de que hasta te puedas ver sujeta a peligro, que te pudieran hacer algo más. Pues accedes a este dinero con tal de que se olvide todo. De igual forma, la mañana del viernes las autoridades de Jalisco informaron que el alcalde tiene otra reunión programada para este lunes. Por otra situación de abuso policial de su corporación, cuyos detalles no fueron revelados. ¿Y por qué les comentaba que era una tremenda fichita? Pues esta no es la primera vez que el priista se ve involucrado en este tipo de ilícitos. En el 2017, el entonces fiscal general del estado Eduardo Almaguer declaró que lo citaría a comparecer por el caso de la desaparición en el 2012 del comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, Álvaro Corona Pinceno. Y el asesinato de su hermano Gerardo. Tal parece ser que esta persona no es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de situaciones. Y claro, simplemente desaparece y no se presenta. Al día de hoy sigue ahí con su cargo y no pasa nada. Ojalá se haga justicia y por eso es que cuando la gente alza la voz es para solicitar eso mismo, justicia. Porque ya basta de que estas personas hagan y deshagan y nunca paguen por estas situaciones. En su momento ahí comentan que Álvaro desapareció el 3 de agosto del 2012 y según los medios locales y familiares, estos otorgaron una infinidad de pruebas para que se indagara la presunta participación del alcalde, perdón, Cervantes Aguilar, quien en ese entonces fungía como secretario general del ayuntamiento. Fíjense nada más, tenía otro cargo y aún así terminó siendo el alcalde de dicho municipio. A pesar de que estaba cuestionado por este suceso, se le recompensó y terminó siendo alcalde. Fíjense nada más cómo llega el nivel de corrupción en este tipo de situaciones. La verdad a veces hasta indigna a uno como persona cómo es que estos pueden seguir subiendo de escalón cuando son cuestionados, no fuera uno de nosotros porque quedas manchado hasta de por vida. Y ya para terminar, de acuerdo con las cifras se han presentado 944 quejas contra las direcciones de seguridad en Jalisco. Ojalá y se los digo de corazón y con todo respeto, se haga justicia ahí en Jalisco. Y no solo en Jalisco, de igual forma si en algún otro estado o municipio del país ocurren este tipo de situaciones, alcemos la voz para que poco a poco podamos ir acabando con este tipo de injusticias que suceden. Y bueno pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdenos con un like, comparten la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito sábado. Hasta luego.